En este mismo tema, las familias que se encontraban aisladas debido a la destrucción de un puente en el sector Kazakai del Cantón Pasaje fueron rescatadas por los moradores, quienes improvisaron un paso provisional. La provincia de Loro también se encuentra en alerta naranja debido a la etapa invernal. Estas imágenes que muestran la desesperación de los habitantes de los sitios Luz de América y El Porvenir que quedaron aislados como resultado de la destrucción del puente por parte de la crecida del río Kazakai motivaron a los moradores a realizar mingas para ubicar un paso provisional con palos y cuerdas y así poder rescatar a las personas atrapadas. Hay personas que viven al otro lado y no pueden pasar a su casa. Igualmente hay personas que están en el otro lado y no pueden salir hacia el lado de acá. Con esfuerzo y sacrificio la comunidad logró su objetivo. Los primeros en pasar fueron los adultos mayores y los niños. Este puente es muy importante para nosotros los moradores del sitio porque todos nosotros teníamos que salir. Esa es nuestra única salida, esa es la única salida del sitio, de los dos sitios. La etapa invernal se reactivó en El Oro. Las lluvias provocaron la crecida de otro río, el Buenavista, que se desbordó inundado toda la parroquia del mismo nombre. Cerca de 28 personas fueron evacuadas a albergues. Estamos todavía bajo la influencia del fenómeno El Niño, ¿no? Las condiciones de este fenómeno nos siguen afectando de distinta manera. El mayor desastre ocurrió en la captación de agua potable que dejó sin líquido vital a tres cantones de la parte baja. Taponó nuestra rejilla, incluso el puente que teníamos para limpieza se lo llevó. Y hasta el martes en la mañana habrá desabastecimiento en los cantones de Machala, Pasaje y Higuavo. El COE provincial se mantiene vigilante ante la situación por la que atraviesa la provincia, ya que se pasó de alerta amarilla a naranja debido al fenómeno natural. Marta Contento, Noticiero TV Oro.